Vámonos a bailar sabroso para la banda que está con nosotros Híjoles para toda la banda de Guerrero La ciudad de los Karatecas Ahí viene el saludo de mi chamanco el Jaibo Vámonos a bailar sabroso Híjoles Híjoles que culero quien pasó la de las bandas Mi Rudy no manches un éxito Disneylandia con el sello de la casa Esa también está chingona a ver si no también la piratean Vámonos a bailar Ajá Híjoles que recuerdos Vámonos a bailar Échale mi Rudy Ajá Se abrazo Vámonos para Y se te damos la bienvenida Hoy contigo en Disneylandia En el patrón Somos la banda más unida Todos mis chamancos los chumiles Llegaron Todos los chumilantes El Jairo Siempre te apoyamos Hoy contigo en el patrón De Disneylandia Tus cejados Siempre te apoyamos Vámonos para Ese pinche boca luz El padrino Romanticote es el sabor Ya llegamos Hoy contigo estamos Hoy contigo en el papá de los pollitos Llegó mi chamaco Gris Boy 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 Para mi chamaco el bad boy El Junior Felicidades En su boda Unica Para Junior Garcaño Para Junior Ese Ruiz Chappies Y el sombrero Ese pinche conguero Ajá Ese Jordi Y el Jordi Llegaron mis chamancos Gris Boy 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 Como dice Todos mis chamancos La nueva era Vámonos para el perdido Morales El Johnny Mi cardanito presente El que rifan con Erigo Scrappy David Vázquez Lenny Sonny Kevin Danny Para Dezuki Ese carganito Sonido impactante Mi compadre Eric Sánchez Para Smiley El Raider Ese Chivo Cheli Rafael Mi chamaco El famoso chamaco presente Ajá Que chula cumbia Con mi rosario Y mi cuate Siempre andamos Con Nequiana Tirando Barrio Y Placazo Hoy contigo Dicenada Llegaron mis chamacos Todos los chamacos Todos los chamacos Todos los chanlones Ese El cielo que yo trajo Y en la tierra Y en la tierra Se deshizo Somos los que yo Jorge deshizo Ese pinche Hybo Toda la banda presente Vámonos para El Camarón Ese pinche Montana Y Anudi Para el Pachos Miki Ese pinche Pivo Y el Sapo Y el Cruzito Y el Cholito Ángel Ese pinche Sopi Para el Specky Esperen Chumilates ese Mis sonidos de Islandia Yo llego mi chamaco Anudi Todos los famosos Del barrio Mejado Siempre con el papá De los pollitos Simón ese Mi carnal Oye que sabor Que chula cumbia Es la cumbia De las bandas De Guerrero Todos mis hijados La ciudad de los karatekas ¿Cómo dice? Así le gusta Que le diga a mi vieja Dice ¿Cómo le dices A los karatekas? Que sabor Sabroso Que su caballo Que su caballo Habla que me echa en vida Ay mamachita Vámonos dice Memo 3 son 9 La famosa Chiquis Nadie la mueve Llegó mi chamaca La chiquis Vengan para Para Lassie El Sinago Vámonos para el rock Madeline Esa Johnny Esa Johnny Para la chica De Manhattan Hoy contigo De Inseinlandia Llegó mi chamaca La chiquis Deja elevando La de Inseinlandia Noche a la tía Mis presentes Organización Chumiles 3 por 3 son 9 Llegaron Todos los chumilotes Nadie los mueve Ese Jaibo Taurus El Rudish El Duende Ese Duende Cholito y los dos Los chumilotes Todos mis chamacos presentes Soy mis caralitos Todos los y famosos De barrio Chicos de saludos Hoy tenemos hoy 11, 12 y 13 Llegaron todos los y famosos De barrio una y otra vez Para apoyar A Sonido de Inseinlandia Esta noche Ese sonido inquieta La Lupe Para Daisy Tania Para Mari Cindy Marilín La Jelly Y todos los que me faltaron Eso nos dice la infamosa Lupe Que está con nosotros hoy En este bonito lugar El cordial saludo Para toda la gente Que está con nosotros Hoy un gusto enorme Salgo toda la banda Que está con nosotros Muchas gracias A toda la gente Que hoy está con nosotros Y por supuesto Vinieron a bailar sabroso Hoy estamos viendo Bastantes mujeres bonitas Y queremos que las pongan Al centro de la pista Te dije al cielo Que te fuiste Y empezó a llorar